¿Qué es lo de seguridad, Navito, ahora? Exactamente, vamos a ver qué nos dice Navito. Estamos cerca la fecha de las gratificaciones, y ahora más que nunca los delincuentes están al acecho, esperando el momento perfecto para cometer su fechoría. ¿Cómo podemos prevenir ser víctimas de la delincuencia? Gustavo, como ya sabemos, se vienen las fiestas patrias, la delincuencia se ha incrementado, así que quién mejor que mi partner, Navito, para que me diga cómo podemos prevenir estos robos. ¡Ay, ay, ay! ¡Papi! Vas a ver, yo les voy a enseñar unos tips para que en estas patrias eviten que te roben. Eso es verdad. Vamos a darle. Me han quitado mis zapatos. Te han quitado tus zapatos, eso ha sido peperas, no ha sido otro. Si sales a la calle, por favor, si tienes diente de oro, trata de no hablar muy fuerte, porque el choro está andando con alicate. ¿Ya? ¡Tú, ah, ah! Te quedas sin muelas. ¿Ya? Yo también tengo músculo. Sí, 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 se nota. Y no, ¿qué tanto? Sí, sobre todo, sobre todo acá. Muchos pectorales. Sí, sí. ¿Qué haría usted, amigo, si tú estás por una calle y ves cinco choros en una esquina? Prevengo, prevengo. ¿Cómo previenes y miras? No entiendo. Pues miro, ya sé que me van a robar. Ah, ya sabes, tú te vas a dejar nomás. Yo me voy a dejar, güey. Claro, porque hay gente también como él, que piensa... Al público, si vas a tener un hijo, hazlo con amor. Preocúpate, haz ejercicio, toma jugos, vete un tratamiento, si no, mira la... Suba el volumen y preste mucha atención a los métodos de Navito para evitar un robo. Por ejemplo, mira, puncha, toda la cantidad de público que ha venido el día de hoy. Ok. Mira, hay un porcentaje, hay un porcentaje que el 20, el 30, el 40% serán comerciantes. El 30% será público, ¿no?, que viene a comprar. El 20% son las impulsadoras, ¿no?, las de amarillo, que se creen la gordita, que se creen Minium. No, 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 no. El 30% son los... Así que hay gente que a veces nos critica, nos dice, ustedes juntan la gente porque vienen con los choros. Ya, ok. No, 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 nosotros no venimos con los choros, ellos vienen en otro carro, ¿me entiendes? O sea, no... De verdad. Mosca con la técnica de la mariposa. Hay gente que está para acá, pero no sabe quién está atrás de él. Sí, pues eso sí es verdad. Por ejemplo, el muchacho, permíteme, hermano, acá. Pero... Él está en Paraguay. Ok. Mira, ponche en su cara. Él de repente tiene un reloj. ¿Ya? El choro, escuchen, miren, no es que yo lo haya hecho, sino que te estoy enseñando. El choro va a ver el reloj y lo primero que hace el choro... Tú tienes que estar atento. Es la técnica de la mariposa. Estás acá y el choro hace esto. Tienes. Y... Ahí nomás. Ok. Y él, por desesperación, ponte acá, a gritar, ¡Mi reloj! ¡Mi reloj! Y como el costado ya lo escondió, se va a decir, por allá se fue. Hacerse el loco. Cinco choros que están en la esquina. Una puede ser que te vuelvas loco. ¿Tú ves ahí los choros? Vas a pasar de arranque. ¡Soy loco! ¡Loco! ¡Soy Charlie Charlie! ¡Ven! ¡Te quiero matar! ¡Soy Napoleón! ¡Soy los Thunder Camundras! ¡Ah! ¡Ay! ¿Quién va a robar a un loco? ¿A quién le roba el choro? ¿Al vivo o al sonso? ¿A quién roba el choro? ¿Cuántas veces te han robado? Dímelo. Ninguna. Muy bien. Ninguna. Ahí está. Ninguna porque eres el ratero. ¿Ya estaban escuchando? La psicología policial. Están ahí los choros. Ya. Tú pasas y arranques. Psicología policial. Te plantas, ¿no? Tipo, sí, todo eso de... de realities. ¿Ya? Ahí hay cinco, ¿no? ¿Ya? Te plantas. Bien. Tú, tú, tú. Documentos. No tienen ya. Yo también me voy. ¿Cuál es? Simplemente a chorarse. Amiga, disculpa, ¿qué hora tienes? Oye, animal. El choro va a preguntar. Ah, de frente te voy a robar. Claro. Ah, no, yo pensaba... Amiga, ¿a qué hora tienes? De arranque. De arranque. De arranque. ¡Ay! Ratero, maldito. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿A mí vas a robar? ¿Tú estás bien? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Adelantarse a la jugada. Tienes que salir activo, así. ¿Estás qué? Al choro le ganas con la psicología. Así, vacante. Para, sacate planta. ¿Ya ves? Ya lo fregaste. Venga, para acá no te va a ver. ¿Quién te va a ver? Además, hay que aclarar y decirle a tu marido que somos amantes. Venga. ¿Qué cinco delincuentes le están robando, muchachos, su celular? Imagínate. Sí. Cinco delincuentes. Yo me llené de valor, de coraje. Dije, no, yo me tengo que meter. Solté mis cosas, me saqué la casaca y me metí. Y entre los seis le hemos quitado su celular a ese botón. ¡Bravo! A ver, ¿qué vendes? Con fuerza, ¿qué vendes? Algodón, manzana. ¿Ya ves? Me entiendo, de verdad. Algodón, manzana. Vamos a hacer el reggaetón de algodón, manzana. De eso. Este es el ritmo de... Algodón, manzana. ¡Epa! Eso. Así. Este es el paso haciendo algodón. Este es el ritmo de... Algodón, manzana. ¿Qué harías si yo te digo con un cuchillo, este es un asalto? ¿Cuál sería tu reacción? Si está con un cuchillo, me dejo, me dejo, no, mamá. ¿Te dejas? Yo te voy a enseñar. Tú dime. Este es un asalto. ¿Ya? Vamos. Con actitud. Si lo haces bien, de acá nos vamos a comer, gracias a hola a todos, nos vamos a comer pollo. ¿Ya? Compramos un sol de hueso y chupámoslo dos. A ver, dime. Con actitud. Este es un asalto. Este es un asalto. Así. Este es el acolón. Este es el acolón. Si ya no vio, ahora a emplear estos métodos de cómo evitar caer en manos de los malhechores. Dejan, Nicolás, tres asaltar en un restaurante. Tres tipos entran. Este es un asalto. Nadie se mueva. Y aparte que los vamos a robar, los vamos a violar a todos. Un señor se levanta asustado. Señor, pero señor ratero. No solamente violan a las mujeres. Y un mariconcito que estaba por ahí. ¡Cállese, señor! Usted no sabe nada de asaltos. ¡Qué bueno! Un beso para Navito. Nos ha instruido. Cuidado, cuidado. Suave, suave, suave. Oye, chorizo. Marco, no has aprendido nada de los tips. ¿Qué es esto? La técnica de la mariposa. Está buena esta. Está buena, sí, ¿no? Así, así, así. A ver, Puka. Claro, es por atrás. La mano por atrás. Y te jalan el reloj. No, pero ¿y la técnica de la chorada? La chorada. La chorada. Está buena, ¿no? Se vas a robar a mí. A ver, Rosana, a ver, Rosana, dale. Oye, la técnica del loco. La técnica de hacerse loco. Esta es mi cartera, Cuy, ven. Trata de robarme. A ver, a ver, a ver. Caminando por la calle con mi bartero. Avanzando, Rosanita. Ya. Y viene, Cuy, viene el chorizo. La chorada. La chorada. Mira, yo segunda, yo segunda. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a robar. A ver. A ver, Puka, tú tienes experiencia. Me la enseñó un amigo de la policía. A ver, ¿cómo es? Está hablando con tomate. No puedes, tienes que venir por atrás. Eso le va a hacer el ladrón. A ver, a ver. Aló. A ver. ¡Ia! ¡Ia! ¡Ipa! Sandra. A la cabeza. Y ahí vienen tres bases. Te peinas, te peinas. Te va a dar tiempo para peinarte encima después de que te has sumpiado. Claro, si ya dejaste. Te he tirado. Metiche, si todo es como Marcos Zunino así pintón y te quiere robar. A ver, a ver. Agarra tu celular. A ver. Metiche, tu cartera. Imagínense a Marcos Zunino robando por atrás. Por atrás, dice. Pueden hacer malas escondidas. Por atrás, por atrás. Sandra ha dicho que tiene que ser por atrás. Avanza, Metiche. No, está chateando. Oye, compadre, ¿qué hora de ir? ¡Oh! ¡Metiche! ¡Enfréntalo! Yo, conociéndome que me voy a enfrentar al ladrón y hablar, lo suelto todo. ¡Uy, cómo le roban! ¡Mira! ¡Me roban todo! A ver, si es un churro, el ladrón como ahí, me quiere robar a mí, ¿ya? Te desmayan en sus brazos. A ver, Sandra. A ver. A ver, mami, sí. Ya estoy yendo a la casa. Mamita rica. Mami, está rica. Mami, está rica. Mami, está rica. Mami, está rica. ¿Qué hora tienes, hijita? ¡Te regalo! ¡Oh! ¡Oh, su madre! ¡Se regaló! ¡Llévame! Ahí está. Te lo regalas todita, Sandra. ¡Llévame! 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 Gracias.